hola buena gente, ¿tú cómo están? yo soy Ultimey, hacemos aquí un nuevo video para este canal y bueno esta vez vamos a hacer una nueva video reacción de vuelta al canal de KishinPay que hace rato que va varios meses y creo que no lo reaccioné porque bueno y como sabrán de algunos de mis videos que he subido sabrán de que iba a ser una siguiente parte de la animación de Gitu vs que es la pelea entre las fusiones, la segunda parte que estaba haciendo desde el año pasado así que ok ya salió esta mañana, si ayer me enteré pero bueno me enteré que ya le iba a estrenarse y estrenó a las 9 de la mañana, recién son las 2 y media de la tarde así que bueno no me dio tiempo para verlo a esa hora así que vamos a reaccionar ahora y a ver comentar y a ver que cómo terminará esta pelea y bueno y este será su último video en parola de Dragon Ball que va a ser KishinPay porque se va a tomar un descanso pero bueno también le cuesta hacer, también hay mucho trabajo mejor dicho hacer en animaciones ya lleva mucho tiempo y también quiere dedicarse a otras cosas o capaz de animar a los personajes suyos no parola de otras franquicias y también es copiolad y también joder así que bueno así que este sea la última parola de Dragon Ball super de KishinPay así que ha sido un viaje todos los que vivimos desde el año pasado así que termina todo acá así que bueno veamos este video y bueno si escuchan el ventilador bueno es que hace calor ahora así que por eso se escucha un poco el ventilador fuerte, bastante un poco el volumen ¿no? así que bueno así que por lo menos que no se oye tan fuerte el ventilador porque si no interrumpen mi voz y algo en la edición trataré de arreglar para que se escuche lo mejor posible y estoy hablando un poco más fuerte que ahora así que bueno vamos a reaccionar, si me ha apreciado vamos a reaccionar y bueno a ver con ti ya puse los títulos y todo así que vamos a verlo y ya ok está un poco ansiosa pero vamos a ver KishinPay su logo nuevo que ya lo vimos ya Dragon Ball, el que es que es algo sí, el player ya lo había visto, ya es que ya se me está listo fanáticos es un bombulma ay no creo que pausa cada rato porque hay muchos cameos mira es un bombulma como Hannibal Lecter todo así verdad qué lindiosa hay muchos hay muchos Kishito vs Kepler no qué ok que pa los pañuelos no esto no es por en el que está el rato es mejor dijo que esto "? 3 2 3 3 4 6 7 7 8 Estoy extinto. Pondeme los platos que quedan, yo ya estoy inmune a esto. Entrate en esto. Una mierda. Tomala acá. El fantasma kamikaze de weapons. Me robaron este poder. Me da igual. Lo plato. Vale más. Lo plato. 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 No. No me recuerda a mi mejor reacción. ¿Por qué eres tan fuerte? Oh, sabes. Hay una cosa llamada entrenamiento. No he tirado mi pata para ser más fuerte. Eso sería realmente estúpido. No. No. ¿Qué es tan fuerte? No. 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 No, no. No, no. No. esta saiyajin a 4 otra vez uuuh en la boca de la flor me voy a meter a tocar como quiero a la mierda de esta un granola nani un super saiyajin 3 o un super saiyajin 5 o un super saiyajin 3 nani El poder es tan raro, que Jesús se cae en miedo. ¿Es que Jesús se cae en miedo? No se muta Jesús. Van a sucios. Eso es para nadar. Evita tocarte. Si, cae en la puta madre. ¡Ya no puedo seguir viendo eso! Y ha llevado dos días cuidado eso. ¿Se dio cuenta que estaba bueno? ¡No! Lo adoblo. ¡Acabaste tres veces! ¡Me rebané las bolas! ¡Ese conocimiento lo hubo! Ahora ya no No puedo de toda sangre Volta el mono Uno al lado Uno al lado Paseo Ganó el que tenía que ganar ¿Qué es eso? Sí, sí. ¡No! ¡Está sangrando! ¿Dingo? ¡No! ¡Meñe! ¡Okay! ¡Ah, el tubo vuelo! Creo que es mejor que la... ...la homosíbe al final, ¿eh? ¡Ok, la voz y los programas de esto! ¡Oh, buenísimo! No, 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 no... Vamos a ver... Que es la música de este. No, 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 no... No, 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 no... ¡Wow! ¡Qué es! Terminó. Me ha encantado, sí. Creo que uno... ¿Por qué no marca? Ahí está. Uno de los mejores videos que viven años. Así que... No, no, no... Grande Kishin 3 creo que se escuche bingos acá con este celular, a ver... Bueno... Grande Kishin 3... Una gran animación, sí. Y que siga con lo suyo, ¿no? Bueno, acá no más, pero también me va a seguir con lo mismo, obviamente, por... Muchos años, creo que en el 2017 ya estaba haciendo esto, ¿no? Así que bueno... Todo camino tiene fin, ¿no? Así que bueno... Ya vamos a sacándose... Ok... Ah, me encantó, y bueno... No, cualquier cosa que saque... Vamos a comentar, y bueno... No sé qué seguirá, ¿no? Bueno, sí, siendo padre de Naruto... Y alguna cosa más, ¿no? Pero bueno... Bueno, gente... Creo que... Esto es lo que puedo comentar por hoy... Está bastante bueno... Las peleas... El hacer... Y bueno... Eh... Ok, gente... Si te gustó... Poder darle una mebuceada... Poder compartir videos... Poder suscribirte a este canal... Para más videos de oraciones... Como este... Que es el menú social... Estando como Twitter, Facebook... O Instagram... Y bueno... Sin nada más que agregar... Y bueno... Dejar el video original de XIP... Abajo en la descripción... Si... Sin nada más que decir... Eso es todo... Soy Ose Ultimate... Nos vemos... Bye chaval... Bye bye bye... Bye bye... Rubio Morocha... Esa pregunta es muy personal...